Bueno, pues nada, que ya estoy aquí, que ya he llegado y que estoy muy contento, con muchas ganas de volver a las tiendas, así que me voy para abajo a ver que me voy a encontrar. Bueno, con muchas ganas de ver a la Ana de las Tejas Verdes, a Leima Fergar, a mi Tiago, a mi Cipote y a mi Yulia. Hoy vamos a estar todos, así que venir a vernos por favor, porque tenemos muchas ganas de reencontrarnos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Apago esto, ¿vale? Mira, a ver si habéis visto alguna vez unos perros que les guste tanto ir a trabajar y se pongan tan felices de volver al trabajo después de las vacaciones, mirad. Leima, ¿cómo está Leima? ¿Qué teña a ver congada? madre mía todo lo que ha llegado nuevo todo esto nueva temporada por abrir y por sacar y lo que hay arriba en el almacén tuki 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 venga trabajar se dice vamos a ponerlo en manos a laura cariño voy a dejar a la nana, corre y la nana y la nana y la nana y la nana de las rocas verdes madre mía madre mía pero esto que es todo lo que hay por abrir hola julia todo lo que ha llegado nuevo madre mía ay 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 que se nos escapa de las manos escapa de las manos Gracias por ver el video.